Amigos, estamos de vuelta con muchas más actividades y sorpresas. Yo quiero mostrarles esta maravilla que tenemos acá. Es un ramo, pero es ecológico, y para eso, para aprender a hacerlo, ya nos acompaña Cintia Pillaga, que es la experta en las manualidades para trabajar y que nos enseña a hacer un ramo justamente para este domingo. Cintia, qué gusto tenerla acá en esta es tu casa. Hola, mi Gaby, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, hoy estamos precautelando nuestra naturaleza y se nos acerca el domingo de ramos. Entonces, lo que vamos a hacer es cuidar nuestra naturaleza y utilizar materiales que tenemos en casa para elaborar estos ramos. A mí me encanta. Yo le vi cuando llegó, le dije, qué lindo, pero ni siquiera me di cuenta de que era fómix. Sí, es fómix. Así que, entonces, coméntenos qué empezamos a hacer. Vamos a hacer un parecido a este ramito de aquí. Como bien dice Gaby, es fómix, pero no tenemos un límite de decir, no tengo en casa. No, si tenemos papel, si tenemos hasta el periódico, si tenemos revistas, con todo nosotros podemos hacer. Lo que vamos a necesitar para hacer este ramito son estas pequeñas ramitas que siempre encontramos en el parque cuando salimos con los peques a jugar, ¿no? Entonces, recolectamos las ramitas y ahora vamos a utilizar. Lo que hacemos es, tomamos un pedacito de fómix y le pegamos alrededor para cubrir los cortes que se han hecho, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a hacer unas tiras en el fómix que es de un metro de largo por tres centímetros de ancho. Marcamos, podemos hacerlo señalando o simplemente a ojo, ¿no es cierto? Ya la práctica. Así es. Para los que tienen la práctica. Entonces, lo que hacemos es, nos quedarían más o menos unas tiritas como estas, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, para hacer este ramito de... ¿Cuántas necesitamos? Más o menos entre quince, dieciséis, dependiendo el largo del rámito, ¿no es cierto? Perfecto. Si queremos hacerlo más largo o más corto. Lo que hacemos es, de la tira larga, le doblamos por la mitad y hacemos un corte. Esto nos va a dejar con dos tiritas y con esta medida comenzamos a trabajar. Empezamos. Lo que vamos a hacer es tomar de extremo a extremo las puntas con nuestra pistolita de silicón. Si trabajamos en casa con nuestros peques, podemos utilizar el silicona frío para que no se queme. Nos tomará un poquito más de tiempo, pero igual nos sirve para trabajar. Así es. Bueno, así hacemos todas las tiritas que hemos cortado previamente, ¿no es cierto? Aquí tenemos un montón de tiritas y lo que vamos a hacer es comenzar a pegar. Lo que vamos a comenzar a pegar es desde la parte, desde la punta, ¿no es cierto? Tomamos la tirita, ponemos unas pequeñas gotas de silicón en la tira y lo que vamos a hacer es irle pegando, ¿no es cierto? Nosotros vemos cuánta medida queremos que salga del palito. Desde el alto, ¿no? Sí. O si no, simplemente desde el filo comenzamos. Lo que hacemos es pegamos esta parte de aquí, cogemos otra tirita y al frente de lo que pegamos, la tira anterior, pegamos esto y vamos tapando, cubriendo el palito. Ah, perfecto. Se cubre. Entonces tenemos así, vamos haciendo como una especie de pétalos en el palito, ¿no es cierto? Tomamos otra, más de las tiritas dobladas. La tirita nos tiene que quedar como una orejita de conejo, más o menos, para tener una idea. Y lo hacemos vuelta en uno de los lados. Y así vamos. Es como irle dando la vuelta, ¿no? Así es. Es como darle la vuelta. Perfecto. Y así lo vamos a ir haciendo. Perfecto, me gusta. Por ejemplo, este, el Fomix es muy flexible para trabajar. También nos quedaría muy bien con cartulina también, ¿no? Sí. Podemos utilizar la cartulina o a veces tenemos el periódico acumulado. A veces hay personas que acumulan periódico o que acumulan revistas. Lo que podemos hacer para dar este color como avejentado, este es un Fomix de color beige que se consigue en el mercado. O cuando trabajamos con cartulinas, lo que hacemos es avejentar. Y un secreto para avejentar el papel periódico es, nos hacemos una taza de café negro. Ya. Bien pinturado. Bien cargado. Así es. Con una brochita pasamos en el papel y dejamos secar. Entonces, al momento de secar, le damos ese color a viejo y nos ayudará de mejor manera. ¿Y se hace más duro el periódico? No, el secreto es que enseguida que nosotros pinturamos el papel, le colgamos como la ropa en el tendedero para que no tienda a deshacerse el papel. Eso le iba a decir porque si le pasamos, por lo general ya se va rompiendo. Sí. No, son finas capitas, pueden hacerlo con un pincel o con una esponjita. Ah, ya. Entonces, no absorbe mucho papel y le vamos dando ese color avejentado. Precisamente lo que queremos es reemplazar el color de lo que antes se utilizaba para realizar este tipo de arreglos, ¿no es cierto? Así es. Hay que recordar también, Gaby, que la fe no se mide por lo que cuesta, sino por lo que sentimos. Por supuesto. Entonces, ¿qué más? Hacer un trabajo con nuestras propias manos, con nuestros hijos en casa y demostramos nuestra fe al ser católicos. Así es. Me gusta mucho esto y aparte también es una buena alternativa porque recordamos que la palma está, es una planta que está en peligro de extinción, por lo tanto ya hace varios años no es permitido la utilización para las procesiones de los domingos de ramos. Entonces, tenemos que ver otras opciones, ¿no? Así es. Y este es uno muy bueno. Sí, es una idea base. Esto les puede servir en casa y se puede inventar muchas más maneras de hacer. O también algo que se ha visto en estos últimos dos años que estábamos trabajando virtualmente y en las iglesias se han pedido que se siembre una plantita y utilizan una plantita como el ramo para el domingo. Tiene toda la razón, mi querida Cintia, porque, por ejemplo, en las escuelas también en nuestros peques a veces nos dicen traigan una plantita, una macetita pintada, adornada por los niños y también ahí está el trabajo, el esfuerzo, llevamos para las procesiones, ¿no? Y qué más utilizar nuestro tiempo para poder conversar de esos temas que entre la semana no podemos con nuestros hijos sentarnos a hacer estas pequeñas manualidades, compartimos, les enseñamos el porqué de los ramos del domingo y compartimos con nuestros pequeños. Sí, yo digo, cuando, por ejemplo, los niños hacen algo, alguna manualidad, alguna actividad y salimos para que ellos muestren, ellos se sienten felices, muy halagados, contentos, ¿no? Porque también a veces cuando hay estas, ahora en la Semana Santa hacemos procesiones o las noches, qué bonito es sentarnos a hacer, por ejemplo, nuestras lámparas, las lamparitas, ¿no? Que llevamos de la noche con el palito de escoba, con cartulina, entonces a los peques les gusta mucho. Y si podemos hacer estas manualidades y estas actividades con nuestros hijos en la casa, es el mejor tiempo compartido en familia. Lo mejor que se puede hacer, hacemos mucho, compartimos en familia, no dañamos nuestro ecosistema y colaboramos con nuestra religión y apoyamos a la fe de nuestros hijos también. Así es, importantísimo. Miren cómo va quedando. Vamos dándole esta especie de una ramita, ¿no? Sí, sí, qué lindo. Sí, a veces no hay, Gaby, en el mercado este color de Fomix, pero es fácil. Este material es tan noble que nos permite con pintura acrílica darle el color que uno quiera hacer. Bueno, y también dicen que el Domingo de Ramos también es caracterizado por el color rojo, ¿no? Entonces también podemos hacerlo en color rojo o puede ser varios colores también, depende, ¿no? La idea es creatividad y también salir y demostrar nuestra fe, ¿no? Con lo que tengamos, con lo que podamos hacer, que es lo importante. Así es, y nunca decir no puedo hacer. Todo lo podemos. Todo lo podemos hacer. Sí, 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 es verdad. Y es a mí, sé decir, me hacen alguna manualidad y sí sufro, pero digo, hay que intentarlo. Para eso está el internet, yo pongo un video y empezamos a hacer paso por paso. O sea, sí me ha tocado hacer maquetas, disfraces. Una vez le cuento, me tocó hacerle un disfraz de ballena a mi hijo en Fomix y no sabía cómo hacer. La verdad, no quedó tanto como ballena, se me parecía foca, pero se trabajó, se trabajó en casa. Yo digo, siempre lo importante de todo es ponerle las ganas, trabajar, el empeño y compartir con la familia. Y la satisfacción de ver a nuestros hijos felices por lo que se logra no tiene precio alguno. Así es, así es. Ese tiempo compartir con familia es mágico. Gaby, como ya vemos, hemos ido concluyendo la primera parte, pero para darle un poquito de luz. A veces en casa, por las mismas manualidades para nuestros hijos, siempre tenemos los ramitos de flores artificiales. No puede faltar en casa. No, no nos puede faltar esto. O si queremos hacerlo, utilizamos esto y tenemos las flores del jardín y simplemente vamos, arrancamos y les adjuntamos a nuestros ramitos y le damos vida. Un toque. Así es. Lo que hacemos, Gaby, es con mucho cuidado, vamos a pegar en esto si van a necesitar nuestros peques, nuestra ayuda, le pegamos en la mitad al ramito, como ustedes pueden ver, en esta parte de aquí. Ahí tenemos. Ya. Y para darle un poquito más de color, de tono, ahora están de moda todas estas espiguitas doradas, ¿no es cierto? Los trigos que se utilizan inclusive para decorar para la primera comunión. Justo le iba a decir eso porque ahora está en épocas ya de primeras comuniones, de confirmaciones, está saliendo muchísimo, ¿no? Sí, mira. El tema de las espigas. Es muy, muy bonito. ¿Ya se vende así ya? Sí, ya están así. O si no, se consigue en el mercado la natural. Lo que se hace es, siempre cuando queremos hacer que se seque una flor o alguna cosa que ha estado viva, previa, lo que hacemos es colocar de esta manera y dejamos en un lugar oscuro que se seque. Ah, perfecto. Ya toque secamos, ahora ahí tenemos las pinturas en spray y le damos el color que nosotros queramos. El toquecito. Así es. El toquecito perfecto. Me gustan, me gustan estas espigas. Sí, son hermosas para la decoración de velas. Líber, me ganó. Y para decir justamente, lo podemos decorar en velas, ¿no? Para los baños, para las salas y queda espectacular. Con una cintita alrededor, ahora estoy imaginando. Ahorita que estamos mucho con la tendencia vintage, en decoración, en todo lo demás, con un poquito de lo que es de esta parte de aquí, las velitas yute, nos quedan arreglos preciosos, sencillos y que dan un toque de elegancia también. Entonces, vamos. Con el yute también he visto individuales, ¿no? Muy, muy bonitos. Este me gusta, me encanta este porque este de aquí es tejido, ¿no? Son tiritas finas y se va haciendo tejido alrededor. Este, ¿de cuántos centímetros es para mostrarles a nuestros amigos? Más o menos está entre unos 25 centímetros. Cada tilta es de un centímetro más o menos. Pero podemos darle el grosor que nosotros queramos y queremos hacer un ramo mucho más grande, mucho más, que se note más. A veces esos ramos son especiales para que vayan llevando a los niños a la iglesia, ¿no? Sí, eso le iba a decir, es perfecto para los, para los pequeños, ¿no? Así es. A veces sí es. Bajo el ramo grande y si el ramo es más grande que ellos. O como son niños, no saben dónde asentaron y se perdió el ramo. Pero estos son manuelitos, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos el detalle de las espigas, o sea, cortadas y los tallos, ¿no? Así es. Que le da otro resalte importante también a este ramito de fómic. Me gusta muchísimo el tejido porque de verdad parece, parece, mire. Es fácil. Como si fuera la palma, mire. Es muy fácil. Las manualidades es una decisión ponerse a hacerlas. A veces nos facilitan mucho la vida. A veces nos complicamos. Los trabajos de nuestros hijos siempre son manuales. Y a veces no hay nada más relajante que después de un día tan agotado llegar y ponerse a hacer alguna cosa a la que se tenga gusto. A la manualidad. Sí, así es. Por ejemplo, ahora que tenemos este feriado local, el fin de semana podemos, por ejemplo, mañana podemos hacer un ramito para salir el domingo, ¿no? A misa y va a quedar muy, muy bonito para trabajar esto con los niños. Así es, Gaby, utilizando nuestro tiempo de calidad porque no es el demasiado tiempo. Es la calidad que nosotros damos al tiempo de nuestros hijos y de compartir. Y miren qué rápido hacemos, ¿no? Sí, ya se va concluyendo. Como ustedes ven, nosotros estamos acabando ya esta parte de aquí. Lo único que hacemos es que para darle un toquecito, envolvemos con una tirita la parte de acá abajo. Y con esto concluimos. Sí, damos la vuelta a esta parte de aquí. Y cubrimos la partecita para que puedan sujetarse, ¿no? Y listo. Perfecto. Y de ahí ya podemos ya sujetar el ramo. Y listo. Y nos vamos. Hemos respetado nuestra naturaleza y hemos trabajado en familia. Así es. Me gusta muchísimo, muchísimo cómo ha quedado estos hermosos ramos para llevar con nuestros hijos a la misa, ¿no? Así es. Y a esta procesión del domingo de ramos. Mi querida Cintia, ¿cómo está ubicada en redes sociales? ¿Cómo le contactamos? Muchas gracias, Gaby. En Facebook como Huellitas de Hadas o Cintia Pillaga. En Instagram, Cintia Pillaga. A mi número de teléfono, WhatsApp, 099-89-31045. Perfecto. Cintia, muchísimas gracias por acompañarnos y por traernos estas hermosas manualidades que sin duda realzan muchísimo al programa también y podemos hacerlo en casa. Muchísimas gracias. A ustedes, muy gentiles. Gracias. Miren, me encantó. La verdad, a mí me encantó esta manualidad que podemos hacer en familia. Entonces, amigos, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más. Gracias.